Hola Nayara, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por Triunfo en Operación Triunfo. ¿Cuál es el camino que quieres dirigir ahora mismo tu disco y tu música? Pues, música en la que yo me sienta identificada, en la que yo sienta hacer en ese momento. No me clasifico como en ningún sitio, la música es como de todo, ¿sabes? Entonces, vais a ver a una Nayara, pues, que la que te puedas identificar en cada momento, para llorar, para bailar, para todo. Y bueno, ¿próximo tatuaje? Pues, sorpresita, pero pronto. Muchas gracias Nayara.